Siempre tienen aciertos, 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 a partir de los gobiernos también es un resultado importante y por supuesto les seguiremos la huella a la comunidad que se está mencionando por la comunidad. ¿Qué está en este censo? Porque también existe la posibilidad del nuevo top. ¿Qué está en este censo? Porque también existe la posibilidad del nuevo top. ¿Qué está en este censo? ¿Qué está en este censo? Uh, yeah, I'm... I'm always a little... ¿Qué está en este censo? 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 Gracias. 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 Me recuerdo que para la coma. No, te vas a cañar, no, porque no te vas a cañar, no, porque no te vas a cañar. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Habrá alguien aquí que pueda gritarlo? ¿Habrá alguien aquí que pueda celebrarlo? Que pueda celebrar que algo nuevo viene para su familia. ¡Algo nuevo viene para su familia! ¡Ah, gloria a Dios! ¡Vuelvan a encender las luces, por favor! ¡Muchas gracias, como pudieron ver! ¡El señor Olcón, mi sentimiento! ¿Te acertaste bien? ¡No le temo a este villano, padre! ¡Sí, tú no le temes nada! ¡Ese es tu problema! ¡Era hasta eso! ¡Le temo a una cosa! ¡Vivin y morirá aquí! ¡Hago un llamado! ¡Pero ya en otro planeta! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.